La neta no sé qué me pasó, eh Ya tenía un buen que no grababa una rola Así que me llegara hasta dentro del corazón Pero qué creen, encontré una niña, una nena hermosa Y esta vez, me volví enamorada ¡Otra vez, güey! No puedo evitar mirar esos ojos color de miel Que me hacen volar y me hacen sentir que me enamoré Pues mi otra mitad, eres mi cielo puro, no hay dos Que me hacen vibrar, subes mi temperatura al total Solo yo, mi amor, te amo con intensidad Tu corazón me pertenece, tu cuerpo me enloquece en verdad Y es que no puedo, te juro que por más que lo intento Eres la dueña de mi cerebro, solo pienso en mi corazón Estás en mis sueños, en el trabajo y manejándote veo No cabe duda que eres mi cumplimiento Pues para todo eres mi respiración Mi respiración Y no cabe duda que eres mi respiración Y la fuerza para salir adelante En esta situación Te ederim Street Y eres mi mejor que te amasco Estoy enamorado hija Y en el esquí de Los Ángeles Amorra Y es que no puedo Te juro que por más que lo intento Eres la dueña de mi cerebro Solo pienso en mi corazón Estás en mi sueño En el trabajo y manejando te veo No cabe duda que eres mi complemento Pues para todo eres mi respiración Mosa Amorra Chau ¡Suscríbete!